Háblele bonito Que la correa Ahí déjela Sepárese usted Ahí viene conmigo Ahora Háblele Háblele Eso Felicítela Muy bien Acarícela Eso es A ver veo de este lado Venga Suéltale un poquito más la correa Ok Háblele Que la vea Que la busque a usted No que se le enrosque No que se le enrosque en las piernas Que la busque a usted cuando le habla Fíjese Eso papá Eso Ahí está Eso Eso Muy bien Excelente Chelsea Muy bien Venga Venga Vamos vamos Son 10 veces Haga que el perro se distraiga Y que trabaje Vámonos Mejor Háblele 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 Ahí está Eso es Excelente Que no coma del piso Acuérdese Chelsea Háblele Jálele tantito a la correa Esa Eso es Ok